Y deben ustedes saber que hemos tenido la mejor obra de gobierno, que también tenemos que apoyar la obra de gobierno y al presidente Danilo Medina. Y las coyunturas a veces podemos decir, bueno, pero nosotros tenemos que en el PLD ser agradecidos con el pueblo. El PLD, el pueblo nos dio una victoria, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Recuerden que decíamos, la sexta pela va a la séptima. Y el pueblo nos dio la confianza y gobernamos, y gobernamos bien. Y hoy tenemos la mejor obra de gobierno de partido político en toda la historia democrática de la República Dominicana. Y el afianzamiento de esta gran obra, con los ocho años de gobierno del presidente Danilo Medina. Y esa obra tenemos que defenderla. Al PLD tenemos que defenderlo. El deseo de que así sea. Y de cientos de miles de PLDístas. Y de otros miles de PLDístas. Que no están en el PLD, pero son PLDístas. Y volverán, y vendrán, y apoyarán. Venga, y que sepan que en mí tienen a un compañero de partido. A un compañero aliado, y agradezco a los diputados de partidos aliados o no, que están hoy acá, lo agradezco. Que tienen a un amigo, que tienen a un hermano, pero sobre todo, que tienen a un compañero dispuesto a luchar con ustedes por el fortalecimiento del PLD y por la vuelta al poder del partido de la República Dominicana. Muchas gracias. Yo estoy acá para acompañarlo en lo que las circunstancias demanden. Y es precisamente en este momento que el partido reclama de que sus hombres y mujeres nos pongamos al frente para salir adelante en este noveno congreso, salir fortalecidos de cara a los próximos eventos. Naturalmente, que las luces y los astros se alinean. Al compañero Abel Martínez, ayer las circunstancias le favorecieron porque el presidente de la República quiso acuercearlo y fue tendencia nacional en todas las elecciones. Con Abel se renovan las esperanzas del partido. Con Abel nos llenamos de expectativas los peledeístas. Con Abel sentimos que solamente le quedan 46 meses a este gobierno. Y en esa circunstancia, compañeras y compañeros, diputadas, diputados e invitados, todos que están con nosotros, le agradecemos infinitamente, de manera muy marcada, que ustedes hayan confiado en esta invitación. No es fácil, no es fácil, en esta circunstancia, ningún dirigente, absolutamente ningún dirigente, comenzar con 50 diputados. ¡Adiós! ¡Felicidades!